La verdad que este año nos acercamos al grupo de mamis especiales, la red interna del Rotary y ofrecimos la ayuda a ver en qué nos necesitaban. Las necesidades son muchas, los valores son muy altos y empezamos con la entrega de este triciclo para que esté acá en la pista de ciclismo que los chicos puedan disfrutar a diario de él. Y bueno, ya es el comienzo, el año que viene vamos a seguir ayudando y bueno, en todo lo que sea, ayudarlas para que los nenes puedan realizar recreaciones y eso estamos en firme. Así que bien. No, nada, resaltar, es importantísimo las ayudas, siempre son bienvenidas y bueno, en este caso el ciclismo es importantísimo también para nosotros, para el municipio, para la edición de deportes. Poder tener una bicicleta de este estilo para que todos los chicos de condiciones especiales que quieran, que puedan, darse una vueltita con su familia, pasar un buen momento, disfrutar del aire libre, disfrutar de la actividad física, es fantástico. Así que agradecidos al Rotary por este regalo, este hermoso regalo para con el pueblo, para con todo el pueblo de Salto. ¿Dónde pueden usar la bicicleta? La bicicleta va a estar acá, va a estar en el predio de la pista, va a estar a cargo de una mami especial que vive acá en la pista, entonces vamos a tener esa posibilidad de... muy sencillo, ¿no? De no encuadrar en horarios. No es que va a estar en otro lado, hay que traerla para acá, no, va a estar acá y de acá se va a poder movilizar muy sencillo, muy fácilmente todo. ¿En el playón o en el...? Eso lo vamos a instrumentar, ustedes saben que nosotros tenemos actividades acá adentro, acá están los ciclistas entrenando, en este momento les acabamos de pedir por favor que pararan un poquito para poder hacer este pequeño acto, muchas gracias a ellos, pero bueno, vamos a ver de qué manera organizamos para que todos podamos. Igualmente tenemos el playón allá y ahí hay una posibilidad también cierta de que haya un grupo acá entrenando y otro, un nene o dos o tres pedaleando allá.